Vamos a hablar con una dirigente del MST, Celeste Fierro, ya hemos hablado muchísimas veces con ella. ¿Qué tal, Celeste? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, Celeste. Bueno, estábamos hablando de temas de educación, comentando un cruce que tuvo Facundo Manes criticando la educación en la Ciudad de Buenos Aires, y siguiendo con esta línea, queríamos saber cuál es tu opinión sobre la reciente prohibición que hizo el Ministerio de Educación porteño al uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad. Bueno, lo primero es entender como una medida completamente reaccionaria que atrasa y que además discrimina, y que quiere utilizar el lenguaje inclusivo como una excusa para que no salga a la luz la verdadera traba que hay para la educación, que son las políticas que ha llevado adelante el gobierno de Larreta y Acuña sobre lo que es desde que se está en el Ministerio de Educación hace siete años. Entonces creo que eso es grave para marcar esa situación, porque en esos siete años redujo el presupuesto de un 23% a un 19%. Entonces ahí está la traba, y no es el lenguaje inclusivo, está la traba en la reforma del estatuto docente que precariza aún más a la docencia porteña, está la traba en las 50.000 vacantes que se pedían para nivel inicial y que no se garantizaron este año. Digo, esos son los problemas de la educación y no el lenguaje inclusivo. Ahora, hablando del lenguaje inclusivo y vinculándolo con la entrevista anterior, que estuvimos hablando con la auditora porteña María Raquel Herrero, hablando sobre el tema de violencia de género, de la lucha en violencia de género, y vinculando también con el lenguaje inclusivo, digamos que están todos dentro de lo que sería el mismo campo de lucha. Uno podría decir, ¿por qué si hay un Ministerio de las Mujeres, hay marchas de ni una menos cada vez más masivas, si hay una mayor toma de conciencia, ¿por qué en 2021 teníamos un femicidio cada 32 horas y este año hasta ahora va un femicidio cada 26 horas? ¿Por qué si hay más toma de conciencia, más lucha, más políticas públicas, crecen cada vez más los femicidios? Mira, lo que pasa es que las políticas públicas terminan siendo insuficientes en tanto y en cuanto no se destina a presupuesto real, porque es una realidad la que vos decís, que hay un Ministerio de Géneros, Mujeres y Disidencias, pero por ejemplo, si el presupuesto que se destina para acciones concretas para erradicar la violencia de género, son 40 pesos por mujer al año, ahí te das cuenta que termina siendo un Ministerio de Cartón Pintado, entonces por eso pasa esto. Sí, después de 15 años que se votó y aprobó la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, que es una herramienta muy importante para visibilizar y para educar en la inclusión, en la no discriminación, en la igualdad de género, no se aplica, las encuestas que existen de las consultas en los establecimientos a nivel nacional plantean que el 80% del estudiantado dice que no tiene Educación Sexual Integral en las escuelas, entonces ahí cuando el problema está visibilizado, porque a partir del 2015 con el Ni Una Menos empezó una ola que no dejó de crecer en relación a los reclamos contra la violencia de género, si después las políticas terminan siendo cosméticas, hace esta realidad, digamos, que uno no entienda por qué sigue pasando lo que está pasando y que en realidad, para ir al fondo de la cuestión, tiene que ver con el sistema estructural que genera aún más desigualdad. Pasando a temas políticos, ¿cómo está el MST proyectando para las elecciones 2023? Bueno, nosotros seguimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad, trabajando y acompañando cada uno de los reclamos de las y de los jubilados, de los trabajadores, de los movimientos sociales, de la juventud, creo que es ahí como hay que encarar y que no es solamente cuando están las elecciones, por eso es seguir fortaleciendo una alternativa distinta a los que nos han gobernado siempre, a quienes en los años electorales se plantean como la alternativa, pero ya gobernaron y han dejado el país como está y siguen profundizando el deterioro económico, social, sanitario, como lo hemos visto, educativo, entonces hace falta fortalecer una alternativa desde abajo que defienda los intereses de las grandes mayorías realmente y eso solamente es tocando los intereses de los grandes, de las grandes corporaciones, de los bancos, que son, como ya sabemos, los que siempre ganan. Mira, en un momento tan crítico como la pandemia, donde se decía que todos perdimos, bueno, hay sectores que siempre ganan y son estos y nadie se anima a tocar los intereses de quienes de última son los que manejan los hilos de la economía y que hacen que cada vez haya más pobres y cada vez sean menos los que junten en pala toda la riqueza de nuestro país. Cuando hablas de tocar los intereses, ¿a qué te referís? O sea, ¿cómo serían tocar los intereses? Sí, es que hay que dar vuelta las prioridades. Mira, en la pandemia se discutía el impuesto, el aporte solidario por única vez. Tiene que haber, empezar por un impuesto permanente a los bancos, a las grandes extensiones de tierra, tiene que avanzar. No puede ser que sean siempre los que más tienen los que menos pagan. En nuestro país el IVA es completamente regresivo, porque el mayor ingreso del Estado termina siendo por el IVA que lo pagamos todas y todos. Aquella persona que no tiene trabajo paga el IVA igual que el dueño, por ejemplo, de la anónima que se reía hace semanas diciendo que ante la inflación lo que hacían es remarcar todos los días. Entonces, esa es la realidad de nuestro país, es avanzar por eso, es tener el control del comercio exterior. No puede ser que lo definan las corporaciones, qué se importa, qué se exporta. Tener el control de todo el sistema bancario, ahí se podría tener una política real contra la fuga de capitales. Entonces, es tomar el problema, pero para dar una solución verdadera y no seguir garantizando las ganancias de un sector minoritario. Sí, hay temas que a veces plantean desde el frente de izquierda, por ejemplo, desde el Partido Obrero, que es estatizar los bancos, estatizar el sistema de salud. ¿Vos estás de acuerdo con esas medidas? Sí, mirá, nosotros somos quienes levantamos que hace falta un sistema único de salud nacional que tiene que ser estatal, que tiene que tener control por parte de sus trabajadoras, sus trabajadores. Yo vuelvo a la pandemia porque es un momento muy crítico y donde tuvieron una restancia importantísima los trabajadores de la salud. Y sin embargo, se vio con claridad... Entonces, nosotros necesitamos fortalecer un sistema único de salud público. No te estamos escuchando. ¿Me escuchás, Celeste? Bueno, la llamamos de nuevo, no hay ningún problema. Para ir cerrando la nota con Celeste Fierro, dirigente del EBST, que está dentro del frente de izquierda. Bueno, nos comentaba, justo se cortó y es muy interesante porque nos comentaba, Celeste, el tema que... Bueno, cuál es la visión que tiene el MST sobre tocar los intereses de las grandes empresas. Por ejemplo, ella decía que el impuesto a las grandes riquezas debe ser permanente. Cuando el Frente de Todos planteó que sea por única vez un 2%, por única vez, que fue, si no me equivoco, el año pasado. Y, bueno, ahora plantean que sea permanente. Plantean también la necesidad de... El sistema de salud que sea estatal. Que, supuestamente, no haya un sistema de salud privado, sino que sea único, estatal y general para todos. Eso se vio y se discutió mucho, esta necesidad que plantea Celeste y parte del Frente de Izquierda durante la pandemia. Durante la pandemia se vio grandes problemas en los hospitales privados, en los sanatorios privados. Y, bueno, ahora se está planteando la necesidad, por lo menos lo que plantea el Frente de Izquierda, de que sea un sistema de salud privado y único, ¿no? Y general para todos los argentinos. Así que, bueno, mientras esperamos a Celeste, si no pasamos a la próxima entrevista, les comento que la RETA ya mandó a sus ministros a salir a la calle. Los mandó a hablar y a fogonear la candidatura presidencial para 2023. Así que ahora vamos a tocar ese tema. Especialmente Fernán Quirós, que estamos hablando con Celeste Fierro, tema de salud, es el primero que salió fuerte a hablar y apoyar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Celeste, continuamos con la entrevista. Veníamos hablando que decías que la importancia de tener un sistema de salud estatal controlado por sus trabajadores. Sí, yo te decía que es una necesidad, un sistema único de salud a nivel nacional, estatal, que sea controlado por sus trabajadores para que se garantice la salud como es, que es un derecho social y no un negocio. Porque, vuelvo a insistir con lo de la pandemia que les decía, en ese momento tan crítico no había camas, pero después se utilizaba el sistema de salud como público, como la base y después quien no podía tener o no tenía una obra social, el sistema privado no podía acceder. Entonces ahí vemos cuál es la desigualdad tan grande cuando es un derecho básico para garantizar. Por eso sí, por supuesto, creemos que hay que avanzar en ese sentido. Sí, y te hago la última, Celeste. El año pasado, 2021, fuiste candidata a deputada nacional y, bueno, por el sistema DONDE, LAS PASO, no entraste en... Bueno, digo, no conseguiste un lugar en la Cámara Baja. Para 2023, ¿te gustaría volver a integrar una lista? Sí, sí, por eso les decía que vamos a seguir construyendo dentro del Frente de Izquierda Unidad esa alternativa. Seguramente seré candidata, todavía no está discutido eso, pero seguramente porque nuestra intención siempre, y es a partir de las elecciones, pero como les decía recién, como lo hacemos todos los días, es lograr impulsar nuestras ideas que en realidad es lo que plantea una salida positiva para las mayorías. Bueno, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad. No, gracias a vos, perdón, se cortó y no logramos reconectar. No, no hay problema. Hemos hablado en otras oportunidades, así que vamos a seguir hablando. Bueno, gracias, Celeste. Dale, muchas gracias. Muy bien, fue Celeste Fierro, dirigente porteña del MST dentro del Frente de Izquierda.